Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends el día de hoy gente les traigo unas batallas con super bellito transformable les voy a estar dejando por acá una tarjetita por si es que no vieron el vídeo de summons y bueno estoy jugando varias batallas como siempre me tocaron diferentes rivales algunos lagosos otros que se me desconectaron creo que la última batalla se me desconectó un vato pero bueno ya saben con este juego después de las batallas les muestro sinergia les muestro los equipments aunque bueno estos últimos los estoy eligiendo ya de forma automática pero bueno así que sin más se los dejo con las batallas let's go ok comencemos me salió ahí bien el cancel voy a meter aquí a Gogeta la quemó muy rápido para mi gusto a ver si puedo cambiar este guay pero es mi turno amiguito ok hace el cambio mi amigo quemó muy rápido el skill eh bueno ahí voy a aguantar un poquitito aquí tanqueamos que raro está jugando no y vamos a transformarlo voy a cambiar a Bellito voy a esperar un momento antes de transformarlo eh cuando lo transformo recupero algo de vida así que me voy a esperar un poquitito mmm aquí le voy a meter Ryzen eh ok vamos a ver que onda ok no lo cambio lol ok ok iniciemos voy a cambiar aquí a Gogeta cambio si bien aunque pensé que iba a meter a Super Bellito eh pero ok ok vamos a aguantar con este wey eh pensé entrar yo también en esa Vegeta pero al final no me decidí ok vamos cargando a full verga no puedo esquivar wey no me bloqueo ok ok se equivocó por suerte voy a activar verde a ver cuánto puedo aguantar wey no creo que mucho uff bien ok ok bien lo voy a transformar eh no importa que tal vez me hubiese esperado me hubiese venido mejor no para recuperar vida pero no importa hay por estar comentando wey la cagué mmm no estoy muerto uff voy a guardarme el Ryzen un poquito más eh lo voy a utilizar aquí mmm vamos a ir con verde a lo mejor ya sé si va a utilizarlo con Super Bellito pero este wey es counter no wey es counter directo mi Bellito mierda estoy bastante jodido no voy a tener que sacrificar el amarillo creí creo que le divino la carta bien ahora es mi turno amiguito ok vamos con roja voy a hacerlo atacando con este wey voy a meterle aquí verde y luego amarilla ok creo que le puedo pegar eh bien vamos con azul y se lo jodemos eh no estoy jugando muy bien gente sorry no estoy tan concentrado pero bueno creo que estoy mejorando un poquito no en esta batalla ya ok vamos por el otro vellito tengo que jugarle al rojo wey para estar más tranquilo ok bueno ahí si me jode a mi este vellito va a estar más complicado eh ok ok vamos a utilizar verde a ver si lo puedo baitear wey uff uff ok a ver si me ataca y es que vamos bien es mi turno amiguito uff wey está muy roto este wey en ataque ok ok buena creo que podemos aguantar eh ya abro bastante esta batalla de hecho mmm ok no si sobreviva eh veremos que onda veremos que onda wey si ok ya esquivaste ahora es mi turno ok creo que lo mato con the blast si estamos a una esfera wey uff estoy bastante jodido ya eh uff viví carnal ok amigo ahora es mi turno uff lo quería matar con el special wey no se pudo ok ok iniciemos ok voy a aguantar un poco con este wey mmm ya que con como saben con gugueta recuperamos vida ok ok ahora es mi turno amiguito voy a meterle roja voy a seguir con gugueta eh ok ok el vato está campeando de más descargando a full ah ah ok ok creo que puedo aguantar un poquito más ah ah creo que puedo aguantar un poquito más ah es el cambio a tiempo wey la cagó eso pasa cuando campeas de más eso pasa ok ok ahora es mi turno amiguito que viene que te va a hacer el infierno ok lo bloqueamos voy a meter full cartas eh ok aquí metemos rising y voy a ir con amarilla me la voy a jugar un poquito ok bien me quité el más problemático bardock el siguiente obviamente a derrotar es baby ¿no? para que ya no siga recuperando vida ok va a activar aquí main ability y activamos special ok ok cambiamos a vellito volteamos verde esquivo al vato otra ok ah no tenía cartas era lo malo ahí vamos a aguantar un poquito eh ok ahora es mi turno amiguito nos transformamos eso no está tan chido eh que cuando te transformes te reemplace de vuelta las cartas pero bueno ok creo que lo mato aquí ya eh no voy a cambiar a otro personaje ya que le tengo counter de color y tampoco es como que me baje mucho como están viendo ok vamos a activar verde mmm no pensé que le pagaría eh ok vamos con creo que con esta solo mato uff nice que tal vez no lo trajera ok no pensé que traería a este goku estaba dudando si traería a a freezer igual me viene nice que tal vez no lo trajera este este wey se va curando pero pues freezer me lleva counter no por ser lineage of evil que vamos a aguantar un poquito mmm recordar que con vellito antes de de transformarse con las cartas verdes recuperamos vida también nosotros así que vamos a ir recuperando vidita obviamente a ver si lo podemos bitear ok bien mira aquí lo va a meter rising wey ok vamos a ir con azul adios lo malo le quedan dos personajes muy buenos chalote puede remontar una batalla versus tres y vellito también está bastante bueno veremos que donde a que voy a aguantar un poquito eh a ver si me mete rising o algo ok voy a tanquear a ver si lo puedo bitear wey ok ok la cagó mi compa voy a meter a Gogeta voy a guardar un poquito esa verde eh al igual que la transformación un poquito de momento ok que nos baje un poquito más de vida voy a meter a a Vegito wey recuperamos vidita igual aquí ya lo transformo eh porque quiero causarle más daño ya transformamos vamos a empezar a meterle de strike ok continuamos con blast esta me daba de ok me da aquí me da la que ocupo de special nice no se si lo mate wey uff no quedo tocado esta muerto ya ok vamos a cambiar al vellito rojo y casualmente se pone el aje no ok genial gente lo de siempre ya saben como es el pvp acá ya estamos versus la máquina se desconecto el vato y bueno ya vamos a acabar rapidito y bueno ya vamos a acabar rapidito no o intentar hacerlo rapidito ok vamos a utilizar verde lo malo no puedo esquivar pero bueno tenemos ahí el counter la máquina me va a dar más batalla wey que lo que me dio el otro creo que con este strike ya muere mmm quedo cerquitos de morir aquí muere o que bien y bueno my friends este es el team que yo estaba utilizando antes de comenzar por acá con la sinergia o con la Z abilities de cada uno de ellos obviamente mencionar la mayoría que me sigue acá en el canal ya lo sabe que no tengo el vellito lf si no obviamente estaría aquí en el team es por eso que llevo por acá al gotens pero es bastante malo aún teniéndolo con muchas estrellas y aunque refleje que tiene muy o que tiene ataque decente la verdad es que no no me convence por acá dice que tiene 223 de blast attack pero yo le pruebo en diferentes veces en el pvp o en batallas con la máquina y no es bastante malo así que no lo recomiendo llevar en batalla independientemente que puedas hacerle counter al rival por el color y bueno como ya lo mencionaba obviamente si estuviese abellito lf aquí estaría fijo no lo tengo seguramente luego lo termine consiguiendo pero bueno así es mi team así es como yo lo tengo vamos a estar viendo por acá las set abilities la sinergia en este caso el vellito amarillo me da un 22 de base blast attack el gotens amarillo el super saiyan 3 me da vida en 18% el gotens purpura me da strike y blast attack en 22% no está tan mal su set ability Gogeta el transformable me da blast attack en 20% super Gogeta me da blast attack en 28% y vellito el free to play de color rojo me da un 40% de strike y blast defense y también me da adicional un 20% destroy attack a los personajes vellitos esto se aplica para este vellito el amarillo y para el vellito lf también así que está bastante bien llevarlo en el team por su sinergia y bueno ya está my friends miro bastante esencial al vellito lf en este team pero bueno yo no lo tengo pero en fin gente yo voy dejando el video hasta acá como siempre like y suscripción me ayudan bastante en descripción twitter twitch y mis demás redes yo soy driver espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video